Hola, ya estamos aquí otra vez. Hoy vamos a hacer una tarta de queso sencillísima. Vamos, no tiene ninguna complicación. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Necesitamos azúcar vainillada, queso crema, azúcar normal, nata y calavero líquido y 6 láminas de gelatina. También puede ser 12 gramos de gelatina en polvo. Bueno, pues vamos ahora a empezar a hacer los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es, con agua muy fría, estaremos aquí, vamos a ponerla en un recipiente para que se vayan hidratando la gelatina. Entonces vamos a poner las láminas de gelatina, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la vamos a poner aquí en el agua para que se vaya hidratando mientras vamos a ir preparando lo que es el flan. Lo primero que vamos a hacer también es, con caramelo, queso, puede ser ya líquido ya preparado o bien hacerlo. Vamos a coger un molde y vamos a cubrir la parte de abajo del molde. ¿Veis? Aquí. También lo podéis hacer con la sartén con azúcar y agua. Entonces lo diluid y sale el caramelo. Pero aquí no solo ya como lo tenemos hecho, lo vamos a poner aquí. Lo primero que vamos a coger son 125 gramos de queso. En este caso puede ser un queso crema del que tengáis o del que uséis vosotros para vuestras cosas. Le vamos a poner 50 gramos de azúcar normal y 8 gramos de azúcar vainillada o esencia de vainilla. Y todo esto lo vamos a mezclar todo muy bien. Lo vamos a integrar. Vamos integrándolo poco a poco hasta que se integren todos los ingredientes. Vamos a integrar. Con la sartén. Vamos a integrar y vamos a coger y vamos a ponerle 200 de nata. Y lo volvemos a mezclar todo. Esto también se puede meter una varilla eléctrica para que no tenga esto queda estupendamente y ahora vamos a coger y lo vamos a meter en este caso en el microondas voy a usar los microondas también se puede hacer en un caso y ponerlo al baño maría un minuto y medio en el microondas para que se caliente bueno pues yo ya creo que ha terminado el microondas y ahora vamos a sacarlo lo tenemos aquí y ya vemos cómo está esto caliente y ahora cogemos la gelatina bien escurrida ponemos la mezcla y lo movemos muy bien y ahora que está caliente con la gelatina tiene que ir desapareciendo por eso está caliente y y y y y